Nosotros hemos visto durante el periodo del 2016 al 2019 una baja de la inversión en educación y el 90% de esa inversión en educación eran los sueldos de los docentes. Fíjense el aumento real en las obras de inversión. Tenemos objetivos muy claros que tienen que ver con mejorar la infraestructura en general de la provincia de Buenos Aires. Ese es el eje fundamental. Así que creemos que en este presupuesto se vuelcan esas prioridades, esos objetivos que nos dictó nuestro gobernador. Esto es más escuelas, más jardines, más primarias, más secundarias, más centros de formación terciaria. Esto es más educación pública, libre, gratuita para todos los bonaerenses. Esto es accesibilidad a la educación. Esto es derecho para nuestros niños y niñas.